Estamos trabajando en la terminación de una secretaría nueva que hace a todo lo que es la administración del club. Esa es la última obra que estamos haciendo. ¿Cuántos chicos hoy están trabajando en las distintas áreas que tienen que ver con el club? En el trabajo en sí mismo tenemos alrededor de 100 personas que hacen lo que es el juego, tanto en el rugby como en el hockey. Y jugadoras tenemos entre varones y mujeres alrededor de 900 jugadores. ¿Esto va a servir de alguna forma a esta secretaría para dar mayor amplitud? Exactamente. El objetivo de esta secretaría es tener una mejor organización y poder trabajar mejor hacia lo que es fundamentalmente el juego en los dos deportes, tanto el rugby como el hockey, que son los deportes bases nuestros.